Llegaste a mí y mi vida cambió El espacio vacío contigo se llenó Todo lo que busqué justo en ti lo encontré Y ahora que te encontré ya no te soltaré Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Quiero vivir contigo el resto de mis días Y convertir tus penas y llanto en alegría Ser quien te ama, ser quien te cuida Ser quien te añoña, ser quien te mima Porque tú eres la razón de que yo sea feliz Por eso hice esta canción solo pa' ti Y aunque no pueda regalarte el universo Te llevaré hacia él tan solo con un mal Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te encontré y no te voy a soltar Eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar Mi vida por siempre contigo quiero estar Si me pagaran por las veces que te pienso, no habrá dinero en este mundo pa' pagarme Y si de nuevo naciera en este universo, yo te aseguro de ti vuelvo a enamorarme Y es que no soy perfecto, pero Dios sí, y te hizo a ti, pensando en mí Por eso es que yo le doy gracia en oración, porque Él es el motor de nuestra relación Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar, mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar, mi vida por siempre contigo quiero estar porque esperar en Dios no fue tan fácil pero si entiendo que fue algo seguro porque me trajo a ti en el tiempo correcto un momento oportuno que se renova No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video si te gustó y déjanos saber en los comentarios qué canciones deseas escuchar próximamente. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Blogspot y Google+, Awesome Lyrics, agregándole letra tu ritmo.